Muy pocos valoran en su justa medida la importancia que han alcanzado algunas cooperativas agroalimentarias en Castilla y León. Sin embargo, a nadie hay que explicarle la relevancia que tiene para nuestra economía la implantación en nuestra comunidad autónoma de multinacionales como Renault, Michelin o Ibeco, o de empresas familiares como Grupo Siro, Grupo Antolin o Global Exchange. Pocos saben que algunas cooperativas agroalimentarias se han situado como las principales empresas en sus provincias. Así es el caso de Cobadú en Zamora, cuya facturación ha superado los 300 millones de euros, o el caso de Copiso en Soria, que también es la mayor empresa de esa provincia. Y también tenemos otras cooperativas como Acor, que tiene una gran importancia en Valladolid, o Agropal, que se ha convertido también entre una de las mayores empresas de Palencia. El éxito de esas cooperativas agrarias es vital para mantener el dinamismo económico de las vastas zonas rurales que tiene Castilla y León. Y sobre todo, es la mejor forma para fijar la población en una región que no se nos olvide, donde la despoblación es el principal problema que tenemos.